Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Yo me quedo en casa Yo también me quedo en casa Yo me quedo en casa Quedándonos en casa todos vamos a salir Nosotros quedamos en casa Ahora Y para patro y para todos los que me llegan Y damos abrazos Y palmadas No salen esas palmadas Una vez estamos asustados Porque yo que se lo que vendrá Yo tengo la nuera trabajando Fíjate Y la otra está embrazada Yo que se lo que pasa Pero bueno No creas que me va muy bien Que hable Eri Que todos colaboremos Para llegar a los mismos sacos Ahora Yo me quedo en casa Y no salgo nunca Yo también me quedo en casa Nosotros nos quedamos en casa Yo me quedo en casa Nosotros ya estamos en casa Quedándonos en casa ¡Adiós! Nosotras desde Palencia También nos quedamos en casa Muchas gracias Bueno, bien Pronto nos reuniremos Todos juntos en las fiestas ¡Mua! Nosotros nos quedamos en casa Desde Valladolid Mucho ánimo a todos Besos para las buenas gentes de Vallones Yo también me quedo en casa Yo también me quedo en casa Fuerza y ánimo para todos Que con esto podemos Quedándonos Bueno, pues desde Dublín Yo también me quedo en casa Mucho ánimo a todos Y nos vemos pronto ¡Mua! De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el culco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Dos golpes Si jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra en la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré Erguido frente a todo Me volveré Te hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el conjunto que se joda Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video